El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Es el tema que vamos a tratar en la mañana de hoy con el señor Martín Ojeda. Lima es la quinta ciudad con más tráfico en el mundo, como les decía hace un momento. Tom Traffic es un servicio que ofrece información del tráfico en tiempo real de Tallaque Lima. Es la quinta ciudad en el mundo con más tráfico. Señor Martín Ojeda, especialista en temas de transporte. Buen día, bienvenido a Hora de Cambio a través de la red de comunicación regional. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Como tú bien indicas, tenemos el tráfico de los más intensos a nivel de la región y esto se debe básicamente a la falta de prevención y a la ejecución de proyectos que ciudades tan importantes como Arequipa, Piura, Lima, etcétera, etcétera, han quedado estancadas. Así es. Más aún tenemos, más aún te comento, tenemos en pocos meses la inauguración del puerto de Chancay y las vías de habitamiento que deberían alimentar a los camiones que el 70% pasan por Lima y Callao, no, ni siquiera se han iniciado. Esto va a jugar un pueblo de botella que lamentablemente lo que debe mejorar la economía peruana, como es el llamado puerto de Chancay, simplemente va a matar al ya agonizante tránsito que vivimos en esta ciudad. Así es. Lima y principales ciudades del país se han quedado prácticamente estancadas en el tiempo. No vemos obras de construcción, no vemos construcción de nuevas pistas, de nuevas vías rápidas y esto es preocupante porque tampoco hay ningún tipo de regulación en lo que a importación de vehículos, de cuatro ruedas se refiere, no, vehículos particulares y cada día vemos que aparecen más y más vehículos pero las pistas no crecen, no se amplían. Aparte de eso, sí, claro, aparte de eso, la micromovilidad está afectando al transporte sostenible. Acá en vez de apostar por los corredores, por los metropolitanos, por los trenes, por el transporte convencional con una debida regulación de rutas, estamos apostando por una micromovilidad en el sentido de combis, transporte ilegal y a esto se junta lo que ya estábamos comenzando al principio de la entrevista, la falta de proyectos de nuevas vías, nuevas zonas de evitamiento que puedan establecer que el vehículo pesado o el vehículo de transporte de pasajeros vaya por un sector y no se confunda con el transporte lamentablemente crítico como tú indicas de vehículos particulares y transporte ilegal, ¿no? Claro, inclusive, Martín Ojeda, inclusive hay muchos scooters que ahora están invadiendo las calles, motos eléctricas y hasta vehículos eléctricos. Bueno, esto va a ayudar. Lamentable, justamente te comento, estamos ahorita en el piso 11, hay que felicitar la posición del ministro de transporte, estoy entrando a una reunión donde uno de los puntos básicos que estamos tocando es el tema de la infraestructura, la escasez de la misma, yo hablé con tu producción, pero sí puedo dar la noticia, que con mucho gusto ya van dos días seguidos, que el ministro de transporte reciba los gremios camineros, cuyo punto fundamental, y estoy entrando a la puerta y te pido mil disculpas por no poder dejarles de lado, vamos a tocar ese punto que es tan importante, no solamente para los gremios de transporte, sino para toda la población a nivel nacional. Bien, muchas gracias, Martín Ojeda, entendemos tu prisa y te agradecemos por esta comunicación que has tenido con RCR. Vamos a molestarte seguramente en los próximos días para conocer los resultados de esta reunión y a ver qué podemos hacer, a ver qué podemos hacer los medios de comunicación a fin de orientar un poco el transporte. Hemos presentado Hora de Cambio Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio